Siete vidas tengo, tengo siete vidas. Siete vidas de oro, bellas y floridas. Cabeza cortada, cabeza repuesta. Mi espíritu árbol retoña en la siesta. Dragón purpurado de garras floridas. Siete vidas tengo, tengo siete vidas. Gigantes y enanos, cortad mis cabezas. Crecerán porfiadas como las malezas. Siete vidas tengo, tengo siete vidas. Siete vidas de oro, bellas y floridas. Que hierros fatigan y mellan espadas. Macerán un día por siempre taladas. Secarán las siete cabezas floridas, príncipe que espero. Sin abracadabras, el dragón alado perderá las vidas bajo el tono de filo de dulces palabras. En el jersey negro que acabo de ponerme he encontrado uno, dos hilillos de oro. Tomo uno de ellos entre los dedos. No me resulta fácil porque pese a su delicadeza, la fibra se adhiere con fuerza a la lana del jersey. Como si estuviera entrelazada con ella. Y lo observo. Si mi vista fuese mejor o pudiera observarlo con una lente de aumento, ya sé lo que vería con toda nitidez. La fibra dorada no es de un solo color, sino que tiene tres tonos. El rubio dorado oscuro, el blanco y entre uno y otro un suave color crema tan delicado que resulta difícil distinguirlo. Son las rayas que tiene a Tristras, que murió hace ya cuatro meses. Su capa de gato europeo dorado aparentaba estar hecha de pelos de distinto color, pero en realidad, cada uno de sus pelillos repetía en miniatura el dibujo de la piel del gato entero. Cada dos por tres encontramos todavía sus huellas por la casa. Un pelo que se adhiere a nuestra ropa o que aparece en un cojín del sillón. El enganchón que hizo con una de sus uñas en la mejor colcha de nuestra cama. Una colcha que ella mullía como quien ordeña, antes de dar tres vueltas sobre sí misma y acomodarse en la parte más confortable. La aparente suciedad de la parte baja de la mesa resulta ser la marca de la grasa de su pelar. Y de repente, la recordamos rotando su mejilla, su cuello y su loma contra esa pata del mueble, marcando otro territorio que ella tenía como suyo. Un territorio en el cual nosotros vivíamos de prestado, como huéspedes bienvenidos o, mejor dicho, bien tolerados. La primera vez que pasó eso fue en un viaje transoceánico. Llegué al hotel por la tarde aproximadamente a la misma hora en que había salido del aeropuerto de origen. El avión había luchado infructuosamente contra los usos horarios y nos encontrábamos en el mismo punto de partida de un día larguísimo. Y al abrir la maleta, lo primero que vi fue una hebra de oro incrustada en mitad de la solapa del traje de chaqueta que pensaba ponerme en la reunión de trabajo más formal de mi estancia. Me hizo gracia que Tristaz, que se había quedado en casa, me hubiese acompañado hasta el otro lado del Atlántico, representada por aquella hebra que parecía de seda. Tomé el pequeño filamento y lo deposité con cuidado en un pliegue de los grosos cortinones de cretona que cerraban la ventana. Quería dejar ahí aquel recuerdo de un animal que allí nunca estuvo ni estaría, una presencia virtual. Tal vez siga aún en el mismo sitio. A lo largo de los años hemos ido sembrando el mundo con menudo rastros de Tristaz. Los hemos llevado encima sin sentirlos y los hemos diseminado por aviones, trenes y autobuses. En nuestro coche, en la calle, en los comercios, en las butacas de los cines y en los sofás de las casas de nuestros amigos. Desde allí un ejército de desconocidos los transportaron consigo, sin darse cuenta hasta muy lejos, a unos lugares de donde nunca estuvimos. Algunas cebras doradas han llegado hasta el mar, otras se han perdido en los bosques por cuyos senderos hemos paseado sus portadores. Las cebras sedosas, cada una de las cuales tiene tres colores sutiles como teñidos a propósito, se habían esparcido por rincones lejanos de un mundo globalizado. Es lo que queda de Tristaz, ahora que ella ya no está. Ese animal se marchó dejando el mundo lleno de pelos. Seguimos repitiendo sin querer los viejos gestos, ahora innecesarios. Dejar todas las puertas un poco entreabiertas para que Tristaz pueda circular libremente por la casa. Porque los gatos no soportan verse encerrados en una habitación. Tener cuidado de cerrar bien las ventanas no sea que se vuelva a precipitar desde un segundo piso como ya pasó una vez. Y nos da un vuelco al corazón cuando pensamos que ahora ya podemos tener las ventanas abiertas de par en par. Esa libertad nuestra recién adquirida nos deja una sensación de vacío y un rebusto triste. A la hora de costumbre pensamos, tengo que ponerle comida y agua limpia, para caer en la cuenta de que no hay ya quien dar a comer ni beber. Y a veces cuando pasamos ante la puerta de cualquier habitación, echamos una ojeada para comprobar dónde está el gato que ya no está. Murió con la dignidad con que saben morir los animales. Delicada como era, tuvo el detalle de morir un día que estábamos todos en casa. No en uno de tantos días de diario en los que cada cual marchaba a su trabajo y Tristaz se quedaba sola. Disfrutando de los múltiples cojines, sillones y alfombras a su servicio. Hubiera sido un dolor haber regresado al trabajo y haberla encontrado enferma, agonizando o quizá haya muerto. Pero no, murió un sábado por la mañana, dándonos el tiempo de despedirnos y verla marchar. Como la gordita. Puede ser muy grave. Sí. Muy. Yo todavía volteo a la ventana para ver si está en su caja de pizza. La noche anterior había estado, como siempre, jugando con los otros. Cata anciana que todavía era capaz de jugar. Que perseguía hilitos por la alfombra o deshilachaba con vigor las tapicerías afilándose las uñas en todos los sillones. O en los libros también. En la colección. Ajá. Había comido y bebido. Igual que cualquier día y se había rellenado en nuestro regazo mientras descansábamos sentados en el sofá. Nos extrañó que al levantarnos al subir las persianas nos saliera, como solía, a saludar al sol con maullidos entusiastas. Es que es igualita. Con su cajita en la ventana, en el suelicito, viendo pajaritos. Sí, el agüito. Ah, sí, el agüito. Cómo le hizo feliz la fuente, ¿no? Sí. Tuvimos que buscarla y la encontramos escondida debajo de una mesa con los ojos cerrados y una debilidad de muerte. Con su pulcra costumbre había hecho sus necesidades sobre la alfombra. Cuando la sacamos del rincón, las patas apenas la sostenían. Pero casi arrastrándose fue a buscar otro rincón oculto. Mala señal. Los animales se acochan para morir. Como si supieran que uno muere solo y lo mejor en ese momento es evitar cualquier compañía. Bueno, con la gordita, sí. Como que se quedó descansando al lado de nosotros. No me dolíamos. No me dolíamos. Sí, porque no era que no le gustaran la compañía. O sea, que ella escogía que compañía. Y cuando, por eso se hizo súper exitoso porque el rincón se hizo como en un rincóncito. Sí. Pero cuando le empezamos a leer a poe de musiquita, luego se quedó en tu mano. Sí. Y se quedaba dormido el rato, lo despertaba. Y se enojaba con los anuncios que salían. Sí. Sí. Tengo que recoger, lavar y empaquetar sus cosas para subirlas al trastero. El lavado iba adquiriendo un sentido ritual, el rito de paso. Como si el agua lustral del grifo, a medida que corría, tuviese el poder purificador de irse llevando nuestra pena. Y en todos los rincones de la casa empezamos a encontrar cosas que eran suyas. No nos hayamos dado cuenta que tuviera tantas. Siempre pensamos que los animales no poseen nada, que todo lo que tienen es nuestro. Pero entonces nos dimos cuenta de que es al revés. Muchas de las cosas que creemos nuestras son en realidad suyas, desde el momento en que ellos las usan y para nosotros no tienen ya ninguna utilidad. Bueno, ella es adueñada de todo. No tenía nada más las cosas de gato. De hecho, no tenía cosas de gato. Tengo lo que entrar y como le enojó al final cuando le pusimos su último pollercito que tuviera que estar velito. Porque todos no sabían dónde estaba. El momento en que más le echamos de menos es por la mañana. Cuando nos levantamos alzamos las persianas para que entre la luz del día que empiece. Lo hacemos ahora en un silencio ominoso. En el que solo oímos nuestros propios pasos. El sonido de la persiana subirse a algún ruido que proviene del piso de arriba o del de abajo. Los vecinos también se han levantado y trastean por sus respectivas casas repitiendo las rutinas domésticas de todas las mañanas. Y sobre todo, el bullicio de los pájaros que pían entre las ramas de los árboles del jardín comunitario. Antes, cuando estaba tristrás, el gesto maquinal de correr las cortinas y subir las persianas iba acompañado de todo un ritual de bienvenida al nuevo día. A la luz del sol que empieza a despuntar. Se oía un leve golpe del muelle aterrizaje de unas patas sobre el suelo. Y una carrerita, mezcla de tacto gomoso de los pulpejos y el repiqueteo de las uñas sobre el parqué, se iniciaba desde alguna parte. Desde el sofá, desde una de las sillas cuyo asiento queda debajo de la mesa del comedor formando una grata cueva, desde el cojín sobre la cama del cuarto de invitados, y se apresuraba hacia el salón todavía oscuro. La carrera iba acompañada de gritos de salutación, no exactamente de maullidos, sino de unos sonidos casi articulados a un volumen que parecía imposible que saliese de un cuerpo tan pequeño. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!